Muy buenas tardes, pasión, ¿cómo están? ¿todo bien? Arriba esas palmas cumbia callejera, loco! Para toda la gente de Tigre, de Tobar, Pilar, Villa Sarasa Amigo te escribo esta carta, quiero decirte, dando entre rejas Estando acá adentro, todo es soledad Me fueron pasando los años, y ahora me doy cuenta Que por mis errores, por ser delincuente, hoy estoy acá Mándale un abrazo a los vagos, que no me esperen Porque de esta jaula, porque de este encierro, yo no salgo más Y por favor, desfile a mi vieja, que la quiero con todo mi amor Que no se engañe, que ya no me extrañe, estoy en prisión ¡Cumbia! ¡Callenera! ¡Se los presenta! ¡Sus auténticos creadores! ¡Se los presenta! ¡Bala! ¡Bala! ¡Bacha! ¡Bien! Señor, sé que tiene dinero Perdón por mi forma de actuar Tengo mi mamá muy enferma Tirada en un hospital Y sé que no tiene la culpa De mi problema, señor, de mi mal He intentado hasta lo imposible Pero nadie me quiso ayudar Señor, no me ponga nervioso No ve que he empezado a temblar Nunca tuve un arma en la mano Y se me puede disparar Señor, no tome el dinero Y todo esto se terminará Yo quiero salvar a mi madre Señor, no quiero robar Si no le robo, señor Morirá Gracias por el aguante Cumbia de Colombia Pero de la calle Colombia El 26 El Medecín Y el Casejera Fernandito Fumón Mirá Para los hermanitos Antonia y las mejores locos Para el Mati Si te tuviera mi amor No tomaría Si te tuviera mi amor No fumaría Ya no regreses mi amor Yo no te quiero Y no pienso más en mí Ya no te espero Con los bajos de la esquina Levantamos unas minas Bien del palo caretanoso Le dan duro a la cerveza Y no le duele la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor Con los bajos de la esquina Levantamos unas minas Bien del palo caretanoso Le dan duro a la cerveza Y no le duele la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor ¡Ven a mi tierra!